¡Hello! ¡Ay, ando sentimental! Son las 11.41 de la noche. ¡Ay, no! Esperen, saludos. Soy Stephanie y este es mi canal, Osito Autodidacta. Ando... Mi video más, más popular en mi canal de Osito Autodidacta es en el que digo ¿Cuánto tiempo toma...? A mí me gusta ponerme el reloj así. ¿Cuánto tiempo toma aprender coreano, no? Ese video tiene como 5.000 vistas y me acabo porque lo iba a actualizar. Mi plan de estudio, mi plan de trabajo, todo, porque yo me manejo por planes. Soy una persona que planea mucho. Ejecuta algunas cosas, otras no, pero aún así me gusta planear. Como que no me importa si tengo que... Si dejo el plan atrás y lo tengo que volver a comenzar. No me importa, me gusta ser así. Entre los archivos en Excel me crucé con el mío. Ay, que me da tanta... Porque ese archivo yo lo creé en febrero del año pasado. Impresionante. Y el archivo se llama 10.000 horas porque me imagino que ustedes han escuchado esa charla TED. Creo que eso es alguna charla que dice que si uno quiere ser muy bueno en algo, pues tiene que dedicarle al mínimo... Al mínimo... Al menos 10.000 horas. Yo al inicio contaba cuánto tiempo le dedicaba a crear mis videos en YouTube. Como pónganle... Yo creo que está por acá. No lo puedo creer. Lo encontré. Lo encontré. Pero yo era súper aplicada a decir como bueno, hice este video intro que dura 32 segundos. Entonces, como tenía esa teoría de 10.000 horas, entonces yo dije, pues en un Excel voy a llevar una anotación como de todos mis videos y de cuánto dura. Y luego hacer el cálculo total, obviamente. Perdí ese hábito en este video. Repaso el verbo ser. Pero ya llevo como 100 videos publicados en mi canal de Osita Autodidacta. Ya me siento mucho más confident como in myself. Y en cómo enseño, cómo me comparto, todo eso. Al inicio me era re duro, de verdad. Y también aspiré mucho al perfeccionismo al inicio. Y ahora, en lo más mínimo, o sea, al inicio era como no, pero tal letrerito, tal música, tal decoración, tal onda, chunglis. Pero ahora siento, o sea, me detuve mucho tiempo de hacer videos. Era porque tenía tantas ideas y todo eso. Y a la final como que me tomaba tanto tiempo yo solita editarlo, hacer las miniaturas y todo. Porque es tiempo, es muchísimo tiempo. Y continué, he continuado al menos un video a la semana. Hay veces, hay semanas en las que me he perdido, pero aquí sigo. Y es re lindo, es re lindo. Entonces me crucé con este acá. ¡Wow! Yo conté, yo les conté todo mi plan. ¡Oh my God! A ver, sí, yo les comenté acá. Uy, qué monos primero con los estándares del topic. Nivel 1. Saludar, pues obviamente, comprar. Ordenar, capaz, digo, higo, chuseo. Ordenar, más o menos. Pero no me siento tan confiada, no, no. Es que pues uno en las clases, uno no, uno en las clases, por lo menos en mis clases yo no aprendo a cómo, a mí no me enseñan o yo no practico cómo ordenar. O sea, eso no pasa. Luego, high beginner, o sea, principiante alto. Discutir familiar topics. Yo creo que sí, o sea, si estamos hablando de grabar videos, comer, salir, no sé, actividades básicas. Yo creo que sí estoy en capacidad. Distinguir correctamente entre situaciones formales e informales. Sí, yo creo que sí, ya, bastante. Al inicio todo era muy nuevo, yo recuerdo Lingodier. ¡Wow! Luego, low intermediate. Vamos a ver, carrying out transactions with people. Cómo llevar a cabo transacciones con personas en lugares públicos y mantener relaciones sociales. Entender el uso correcto de las palabras y el habla. Por ejemplo, ahorita, antes de grabar este video, estaba viendo un dorama, así como un sneak peek. Entonces, que tú te metes, no sé, tu mamá está viendo un dorama, y entonces tú llegas y dices, ¡Mamá, ¿estás viendo un dorama? ¿Qué estás viendo? Así, un sneak peek, como un pequeño, te vas, te metes al cuarto por cinco minutos y luego salís. Command of Fundamental Characteristics of Korean. Pues me he inundado, así me he bañado tanto en cultura, en comportamientos, en la forma de mover mi cuerpo, en mi boca. Que ya no digo, ajá, sino ya digo, mmm. Como que, o el, que se ponen a pensar, así, mmm, pero ya la high intermediate, a veces yo no llego. Comprensión de, como artículos de noticias, temas sociales generales, temas abstractos, como con accuracy, no sé cómo traducir eso, influence. No, ahí no llego, así que hasta ahí me quedo. Luego tenemos, aquí, ay, supuestamente en dos meses, supuestamente. Nivel uno, ¿qué requiere? Introducerte a ti mismo, bueno, good, I have that one. Read and write Korean words, yeah, very good. Use numbers to tell the time, date, and your age. Bueno, yo digo que sí, todavía me sigo confundiendo entre los números. De verdad, todavía sigo Sino-Korean or Native Korean, como esos dos me tienen loca. Los colores, no me los sé todos, me sé los, no sé, yo creo que fácil, me sé como el rojo, el azul, ¿no? El rojo y el azul. Palgansec, parensec. Y luego tenemos, conjugate simple verbs, conjugarlos, ah, eso sí, eso sí, en presente. Use and understand the difference between basic particles, hoy. O sea, este archivo, les dejo, yo creé ese archivo en febrero del año pasado, 2021. Hoy estamos a septiembre 18, y les puedo decir que hasta hoy, de verdad que hasta hoy pude entender la diferencia entre las partículas en mí y en God. Bendito sea el Señor, Dios. Luego nivel dos, express desire and future requests, como expresar deseo y refuse, como rechazar. Request, como requiere, request, una, solicitaciones, soli, sí. Unir clases, hoy también en la clase con Mari, yo utilizo curonde, pero ella me dice, no, no utilices curonde, decilo como hetnonde, mocnonde, o sea, no digas curonde completo, sino unilo al verbo anterior, porque pues así lo iría a un native, ¿no? Y yo como, ay, Mari, es muy complejo, no me exijas tanto. Construct common sentence ending phrases. ¿A qué te refieres con oraciones comunes y sus finales ending phrases? Pues yo utilizo todavía mucho el G, o todavía no sé utilizar el DUEO, el PASIVE, como vieron que existe la voz activa y la voz pasiva. No me pregunten por la pasiva todavía. Quote what the others are saying. Ese sí lo sé hacer, ese sí, ese lo sé hacer. Understand the three levels of politeness. Yo creo que sí, yo creo que sí, ese lo tengo, lo tengo. Yo siempre hablo en el segundo. Know particles and understand which particle was emitted in colloquial. Ese todavía no lo sé, o sea, conozco las partículas, muchas de hecho, porque siempre mis profesores se sorprenden bastante de que, ¿cómo sabes eso? Y yo, los podcasts. Es que como escucho en cada podcast, sobre todo el Talk to Me in Korean, como cada capítulo se destina a una regla gramatical o una partícula diferente, me sé muchas. Y cuando las leo, las entiendo. Pero ya al momento de utilizarlas, no. Cuando las leo, pero ya cuando tengo que sacarlas de mí, ahí es cuando se pone complejo. Y saber cuándo una partícula ha sido omitida. That doesn't happen. Expresar posibilidad. Yo diría como, 혹시, quizás. Talk about future and past actions. Bueno, yo creo que sí. Pero utilizo el futuro básico, el halkoeo. Pero sé que hay otros tipos. O sea, vos podés decir de otras formas el futuro. Estoy aprendiendo sobre eso. Express emotions such as surprise or regret. Expresar emociones tales como la sorpresa o el arrepentimiento. Solo sé decir, pijanes. Perdóname, por favor. Vamos a ver qué onda, qué más. Cómo debería estar ocurriendo. A ver, vamos a ver si es las habilidades siguen en el orden, tal y como yo lo puse. Que dice, yo tenía una meta. Skills, goals. Cómo creía que lo iba a practicar y cómo en realidad fue, ¿no? O sea, el orden que yo había pensado era como, bueno, primero lees, luego escribes, luego hablas, luego escuchas. Y de últimas, prácticas vocabularias. Pero, este lo actualicé como en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, en mayo actualicé este archivo. La última vez que toqué este archivo fue en mayo. Y la realidad de las habilidades, entonces, era escuchar, listening. Sigue en pie. Siempre, siempre que pierdo la motivación, siempre vuelvo, ustedes saben, a mis podcasts full. Entonces, listening se mantiene, vocabulario. Me gusta que cuando yo leo, por ejemplo, el diálogo de Korean Class 101, ellos tienen, aparte de que tienen el diálogo en otra pestañita, tienen solo el vocabulario de ese diálogo, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Se mantiene. Writing. Yo creo que debería también agregar la habilidad de handwriting. O sea, writing es hacer tus propios escritos. Pero ya handwriting es practicar el escritor coreano. Pues mi coreano es hermoso, ¿no? Mi handwriting es hermoso. Entonces, el writing, no. No, no lo practico tanto. Yo movería el reading para el tercer lugar, luego el speaking para el cuarto, y writing para el último. Para escribir. No practico escribir. Entonces, sería escuchar vocabulario, lectura, hablar y escribir. Ese sería como el orden actual, hoy, 18 de septiembre. ¿Y qué recomendaría? ¿Qué plan de temas? Yo no me organizo, pero con Mari ahora mi profesora ya me dice, por favor, no quieras comerte el dinosaurio sin haber comido. Vieron que yo algo que digo mucho es lo de comerse el elefante. ¿Cómo se come un elefante a mordiscos? Porque no te lo puedes comer así, entero. Y dirán, como, qué frase tan violenta. Pero no, es algo que me ha traído mucho aprendizaje en la vida. Y Mari, aparte de que, o sea, yo ya sabía que me tenía que comer el elefante a mordiscos. Pero Mari le añadió a mi vida el eso de, y Hyuno también, el CEO de Talk to Me in Korea. Dicen como, vayan en orden. O sea, procuren que la gramática no se salte. En eso de que quieren entender una partícula, una regla gramatical de nivel avanzado, cuando no han entendido ni siquiera la básica en el nivel más básico del principiante. ¿Qué recomendaría ser constante? Obviamente, eso lo voy a recomendar toda mi vida. Mezclar fuentes, bibliografías. Yo creo que sí, eso es fundamental. No solo quedarse con los podcasts y las actividades, sino jugar con neighbor. Hoy en día a mi nivel. Antes, yo recuerdo que en principiante, yo no solía practicar con el diccionario de neighbor o neighbor. Pero hoy en día, sí, configurar teclados en coreano. Yo me la paso variando. Todos mis dispositivos, el celular y mi computador. Como en esos idiomas. O sea, procuro español. Cuando necesito entender algo, muy, muy claramente estoy en español. Pero cuando no, entonces en coreano. La mayoría de veces está en coreano. Pero obviamente hay momentos en que lo tengo que cambiar. Porque tengo que entender qué es lo que estoy descargando. ¿Papago la mano? ¿Papago mi mejor amigo? Te amo, me has salvado de tantas ocasiones. Tener una playlist exclusiva de estudio. Esa la tengo. Esa la tengo en mi canal. O sea, si ustedes ven, hay una playlist que se llama Recursos de Coreano. Esta. Deberían ver los videos que yo... O sea, no son mis videos necesariamente. Hay videos de Billie. Hay videos de Hyuno. Hay entrevistas. Hay aprendizajes. Me encantaría sumar unos. Hay una persona en el pasado que hizo lo mismo que yo. Un chabón. Que su esposa era coreana. Y él era como de Estados Unidos, algo así. Y él también subía videos, pero sin editar. O sea, él se grababa. Sin filtro ni nada. Y hablaba sobre... Uy, hoy aprendí esto. Y a mí eso me parecía brutal. Porque yo me vi todos sus videos. Todos. En las primeras etapas. No guardé el canal. Me arrepiento porque creanlo que lo he estado buscando. Como ya lo he buscado muchas veces. Es como cuatro o cinco veces. Y nada que encuentro su canal. No sé. Desapareció. Borró su contenido. Porque no me acuerdo del nombre. Y lo busco. Y lo busco entre todos los canales. Entre todo el contenido de coreano. Pero él tenía algo que me gustaba mucho. Y era eso de encender la cámara. Y decir, hoy aprendí esto. Y lo publicaba, ¿no? Tener una playlist. Entonces, se las recomiendo mi playlist de recursos. Y ya. Bueno. Creo que hasta aquí me voy. Me voy. Hasta luego. Bye, bye. Espero les haya gustado. Y les haya tocado el corazón. Como a mí me tocó el corazón este.